Bueno, muy bien, por fin llegó el video prometido, cómo destilar alcohol etílico. Si querés saber cómo hacerlo de forma casera, con materiales caseros que tenés en tu casa, o la mayoría de ellos, sin tener que comprar material de vidrio, de química, que es muy costoso, quedate a ver este video y vamos a ver cómo se hace para destilar alcohol etílico y mantener una pureza superior. En mis épocas de estudiante, cuando era adolescente, usábamos este material de vidrio, esto se llama balón de destilación, y se usaba de vidrio para que podamos ver la reacción en el interior. Pero ¿qué pasaba? Con el calor y los golpes se terminaba rajando, el contenido interior se derramaba, así que lo que vamos a hacer es reemplazarlo por un material muy casero, que muchos de ustedes tienen en su casa. Lo que se hacía antes era verter el alcohol dentro de nuestro balón, además es muy pequeño, este tiene medio litro, y lo podíamos llenar hasta acá, no lo podíamos llenar hasta el tope, porque si no rebalsaba, era un desastre. Además, si presionabas mucho el corcho, le dabas con fuerza para que no tenga pérdidas de vapor, se podía rajar aquí en el cuello. Así que, en reemplazo de este balón de destilación, mirá, todavía tiene las incrustaciones que no le pude sacar de una vez que hice un destilado, bueno, no importa, quedó incrustado. Se puede limpiar con sulfocrómica, pero bueno, no vamos a ir a este tema. Lo que vamos a hacer hoy es reemplazar nuestro balón de destilación por la pava ciega. Mirá, esta famosa pava china que la compré en el año 2000. Estamos en el 2020, y se le dice ciega porque no tiene tapa. Es la silbadora, la famosa silbadora. A mí se me rompió la tapa, pero es de acero inoxidable, que es un material apto para destilados. Es mucho mejor que el aluminio, ya que el aluminio está comprobado que trae Anselmer. En este caso voy a usar un refrigerante que tiene un tubo de aluminio, y muchos me van a decir ¡Uy, tiene aluminio! ¡No! El aluminio es tóxico. Bueno, ustedes usen el material que más les guste. En preferencia, cobre. El vidrio, por supuesto, es mucho mejor, pero es muy frágil, y se rompe, se quiebra, y es difícil de conseguir, y de doblar, y hay que conocer la técnica. Así que lo que vamos a hacer es introducir nuestro alcohol etílico dentro de nuestra pava, que tiene un mayor volumen. Esta creo que tiene un litro y medio. No la vamos a llenar hasta el tope. Siempre dejar una cámara de aire, para que la ebullición no salpique por el extremo de la salida. Y ahora les muestro el refrigerante y cómo lo construí con unos tubos ahí reciclados. Ahora van a ver. Mirá lo que te estoy presentando. Este es el refrigerante casero que me fabriqué con materiales reciclados. Vamos a decir, eso es una porquería. No se parece en nada a los que venden en internet. Recién me acabo de fijar el precio de un refrigerante hecho de vidrio, que lo que lográs con eso es poder ver cómo se destila por adentro, porque es de vidrio transparente, se trasluce y vos ves cómo condensa el líquido. Pero en este caso vos ya sabés que el líquido condensa. Entonces lo que hice fue tomar una antena de las de televisión, viste, las de antes, esas que orientaba para agarrar el canal 2. Es este tubo de aluminio, y acá es donde está el tema, que si lo podés hacer de cobre o de vidrio, mucho mejor. Que tiene 9 milímetros de diámetro. Le puse este tapón de goma, que sabés cómo lo hice? Con un tubo de Fastix, que se me secó. Y con un sacavocado, lo corté. Y te puedo asegurar que es muchísimo mejor, mirá, lo estoy aplastando, se me muela la mano. Muchísimo mejor que un corcho de alcornoque, de madera, de árbol. Esto, bueno, son mangueras de PVC. Acá le hice una termofusión con unas salidas del mismo tubo este de aluminio para la salida del agua, del agua para refrigerar. Y acá le hice otro para la entrada. Y creo que lo soldé con la pistolita. Y acá le puse la entrada del tubo de PVC que va a la canilla. Siempre se llena de la parte inferior, para que el aire se vaya hacia arriba y no queden burbujas y pueda refrigerar bien. Por acá adentro está pasando, mirá, acá le mandé un corcho de vino. Este tubo está pasando de aquí hasta aquí. Este tubo mide tan largo, mirá, no lo puedo tomar todo entero. Yo calculo que este verde, que es de un tubo de Aqua System, de una pulgada creo que es, lo cirugía de un volquete. Es muy fusible, está buenísimo para poder laburar con el fuego. Y está midiendo a un 90 centímetros más o menos. No llega a un metro. Y esta es la salida. Es decir, entra por aquel tubo, se llena el tubo verde y lo que hace es refrigerar el agua este tubo de aluminio. Para los que no saben cómo funciona un refrigerante. Esto sería un refrigerante recto. Después está el refrigerante a bolas, que tiene así como unas bolitas que dicen que lo vas a ver en internet, ahí en Mercado Libre, yo me fijé recién. Pero no se justifica para destilar alcohol. Así que te digo que por dos mangos, si te cirugías una antena ahí del techo de la casa del vecino, te tomás dos vinos para poner este corcho acá. Este corcho acá. Este te lo haces con un fastix que se le secó alguno. Con un sacavocado le das la forma. Mirá, este corcho, que no es un corcho, que es un tapón de goma, entra perfecto. Yo lo mojo acá, ahora no va a entrar porque está seco. Lo prisiona un poco y hace una presión terrible y no escapa absolutamente nada. Yo ya hice destilados con esta pava y me funcionaron diez puntos. Y acá lo que tenemos, mirá, esta es la perla del pirata barba negra. O sea, ¿sabes lo que vale este termómetro? Si lo tengo que comprar ahora, en esta época de cuarentena, me quiero morir. Este termómetro, nos sirve, a ver si lo podemos acercar. Es un termómetro ideal, ahora está en 27 grados. Es un termómetro genial, que nos sirve para este tipo de destilación. Lo vamos a poner en el corcho de la siguiente manera, y ahí te muestro. Acá tenemos el corcho, ¿te acordás? El tapón. Mirá, en ese orificio va el termómetro. Lo tenés que mojar para que entre perfecto, porque si no ahora, si lo pongo ahora, se va a romper. Y esto va acá, en la punta de la pava ciega. Cuando armemos todo el equipo, yo te voy a mostrar cómo se pone. Y te voy a mostrar cómo medir la temperatura y cómo regular el fuego para que te salga un alcohol destilado de perfecta calidad. Muy bien amigos, llegamos al momento esperado. Vamos a cargar, yo voy a poner medio litro nada más, de alcohol. Este alcohol, tomémoslo como un alcohol impuro. Vamos a cargar la pava, mirá que es fácil. Sin embudo. Bueno, y acá, perdonen que la casa es chica, pero es lo que tenemos. La idea es mostrarles el procedimiento. Acá tenemos el termómetro. Lo que voy a hacer es mojarlo. Para poder pasarlo por el tapón. Y ahí vamos. Ves que mojado es más fácil. El bulbo tiene que pasar el tapón. Ahí me pasé un poquitito. Ahí está. Así. Y acá, con mucha suavidad, ya que hemos puesto el alcohol en nuestra pava, vamos a introducir nuestro tapón de goma. Guarda que no se rompa el termómetro. Recordemos que es muy importante que no haya fugas. Entre el sello de nuestro tapón y nuestra pava. Ir metiéndolo despacito, sin romper nada, y no tiene que haber fugas. Para que cuando esto haga ebullición, el líquido que está acá adentro, no tengamos pérdidas por acá y que todo el destilado salga por este caño, que es el caño donde va a ser condensado nuestro vapor. Muy bien, ya tenemos el alcohol dentro de nuestra pava. Lo hemos tapado, tenemos el termómetro y la salida de nuestro refrigerante. Por acá va a salir el agua de nuestro refrigerante. Todo este tubo verde se va a llenar de agua. Acá le puse este ladrillo de hierro para mantener el nivel. Y acá puse el vaso recolector. Acá vemos la salida de donde va a salir nuestro destilado. Y por acá va a entrar, siempre se llena de abajo hacia arriba. Lo conecté a la canilla de la red. Vamos a abrir cuando todo se caliente. Y ahora lo que vamos a hacer es proceder a encender nuestra pava. Muchos dicen que, bueno, habría que ponerle una estufa de inducción para que no se inflame. Pero bueno, yo cuando estudié en el colegio me enseñaron a hacerlo así con fuego y éramos chicos. Y bueno, nunca pasa nada. Salvo que se te rompa todo. Ahí prendimos. Y lo que siempre tenemos que tener en cuenta, lo más importante en nuestro indicador, es el termómetro. Y ahora vamos a ver cómo sube. Vamos a ver en cuánto está. Ahora, nuestro termómetro está llegando a los 50 grados. El punto de ebullición del alcohol etílico o etanol es a los 78 grados. Es decir, que todo lo que destile antes de esta temperatura lo vamos a descartar para no correr riesgos con alcohol metílico. Acá voy a proceder a abrir la canilla. El agua va a ingresar por la parte inferior de nuestro destilador. No hace falta que la abramos mucho. Ahí ya está saliendo. Siempre abrimos el agua fría. Y tranquilo, mientras por esta punta no salga vapor, vamos a estar condensando. Y ahí ya está destilando. Vamos a ver la temperatura que tenemos en este momento. Acá ya tenemos unos 75 grados Celsius. Lo que debemos tener en cuenta siempre es que una vez que empiece a destilar, ponerlo al mínimo el fuego. No hace falta que esto se apure porque van a empezar a salir impurezas por nuestro destilador. Así que lo que queremos es que esto se haga lo más lento posible y además el fuego mínimo no consume mucho. Acá nuestra temperatura está subiendo. Ya va por los 76 grados. Revisemos lo sencillo de este procedimiento que es el agua que está entrando por este caño. El refrigerante está enfriando nuestro tubo de aluminio. Por eso está condensando el vapor. También tenemos que tener en cuenta que esto no es una reacción química, sino que es más bien un estado de física. Si pueden ver y revisar lo que es el pasaje del estado de líquido a gaseoso, es lo que está pasando de nuestra pava a nuestro refrigerante. Y después todo lo contrario, de gaseoso a líquido. Cada elemento tiene su temperatura. Cada sustancia, por ejemplo el etanol, tiene su punto de ebullición en 78 grados. Y el agua tiene su punto de ebullición en 100 grados. Por eso nuestro termómetro es el indicador de qué es el líquido que estamos destilando, ya que todos son transparentes, tanto el agua como el alcohol etílico o el alcohol metílico o metanol o etanol. Así que tengamos en cuenta siempre estar vigilando nuestro termómetro para ver qué es lo que estamos obteniendo en nuestro destilado. La primera parte de nuestra destilación la vamos a descartar porque son sustancias que no conocemos que son porque no es alcohol etílico, obviamente, por el punto de ebullición. Así que afuera. Se puede guardar para limpieza, pero no para consumo humano. Y después vamos a hacer lo mismo, pero al final, cuando la temperatura suba mucho más de los 78 grados. Es decir, a unos 80 grados ya estaríamos destilando agua y otros compuestos que tampoco sabemos lo que son. Fíjense también que no debe haber fugas de vapor, porque en el caso de que la subiera correríamos el peligro que se forme con el punto de inición de nuestro fuego un incendio, ¿no? Así que bueno, al no haber fugas podemos estar un poquito más tranquilos y confiados de que el combustible estalla y el punto de inición está bastante alejado. Casi las 4 menos 20. Vamos a ver cuánto tarda en destilar todo nuestro líquido, nuestro etanol. Acá tenemos una temperatura de 77 grados. No sé si es por la presión atmosférica, pero hace rato que se está manteniendo constante. Lo voy a dejar ahí. Es una temperatura bastante segura hasta que siga subiendo. Y todo nuestro aparato está funcionando perfectamente. Recordemos que esto es para pequeñas cantidades. Siempre controlo la temperatura así con la mano. A ver si está saliendo frío. Está saliendo re frío el agua. Podríamos cerrar un poquito más para no derrochar el agua. Inclusive este agua se puede acumular en algún tacho, si quieren, para regar la planta, para no tirarla. Me la mugre de ahí, pero bueno. Recién me doy cuenta. Asegúranse de que la familia no se encuentre en casa cuando hagan estos experimentos. Así no te hinchan, ¿viste? Sigue en 77. Ahora, con este pequeño vasito, vamos a tomar una muestra, para ver por lo menos si es inflamable. Vamos a correr un poco nuestro vaso. Unas gotitas van a caer. Ahí está. Ahí vamos a tomar una muestra. Y la vamos a encender en un lugar oscuro para ver si es inflamable. Con esto es suficiente. ¡Ay, que se derrocha! Ahí está. Y seguimos recogiendo nuestro destilado. Fíjense que ya recogimos bastante. Vamos a ver la hora. 3.55. 15 minutos. Un poquito más de proceso. Pero recordemos que es el fuego mínimo. Y como el alcohol tiene un punto de ebullición muy bajo, el rendimiento es bastante. La idea de hacer un refrigerante tan largo es para que podamos usar menos agua. A medida que el refrigerante es más largo, el agua que vamos a usar va a ser menor. Porque va a tener más tiempo todo el vapor que ingresa desde esta parte hasta que sale. Va a tener más tiempo de condensar dentro de nuestro tubo. Y por eso la cantidad de agua que vamos a usar va a ser menor. Fíjense que casi lo que estamos perdiendo es casi nada. Ahora, en cuanto comience a subir la temperatura mayor a 77 grados, vamos a cortar. Vamos a cerrar acá el fuego. Porque eso quiere decir que ya la cantidad de alcohol etílico que había acá adentro salió por nuestro refrigerante y se recogió en nuestro vaso recolector. Bueno, ahora ya nuestra temperatura está empezando a subir. Está por llegar a los 80 grados. Yo voy a separar esto para asegurarme de que tenga un destilado de calidad. Mirá, ahí está. Fíjate que nada, se prende fuego. Para que no haya incendios indeseables. Llegó a los 80 grados. Para no quemar la pava, apagamos todo. Va a empezar a subir cada vez más rápido. Porque ya el etanol o el alcohol etílico se terminó y empieza a subir para destilar el agua. Y otros compuestos que quizás desconocemos que estén ahí en solución. Bueno, ahora vamos a ver cómo quedó el líquido dentro de nuestra pava. Lo voy a tirar acá a nuestro vaso de recolección. Fíjense las impurezas que tiene. Esto lo vamos a tirar, pero yo solamente quería mostrárselos para que vieran que realmente el destilado es un método de purificación. Pueden fijarse cómo queda esto. Esto lo vamos a tirar, pero bueno, era para mostrárselos a ustedes cómo queda y que realmente esto sirve. Acá vamos a hacer la prueba de ignición. Vamos a ver que el alcohol etílico se caracteriza por quemar con una llama azul casi invisible a la luz. Vamos a encenderlo. Quizás no se ve, va a tener que esperar que se oscurezca porque acá estoy a la luz del día. Se está para hacer de noche. Vamos a probarlo. Ahí está encendido. ¿Ven? No se ve. Pero vamos a comprobarlo con un papel. Igual después lo vamos a encender para que vean la llama azul. Que eso se va a ver de noche. Habíamos tomado una muestra de alcohol. La puse en este cenicero de mármol. La vamos a prender a ver si tiene alcohol. Si es inflamable. Como vemos así, ahora que es de noche, o bueno, se está haciendo de noche, podemos ver que se produce la llama. Y es azulada. Por eso de día no se ve. Con la oscuridad se puede apreciar que es inflamable. Es decir, que tenemos alcohol etílico. Vamos a ver una reacción pronto para saber si tenemos alcohol metílico o alcohol etílico. Pero eso va a ser en otro video. Espero que les haya gustado esta experiencia. Cualquier pregunta me la pueden hacer a mi canal. Y nos vemos en el próximo Química Tips. ¡Suscríbete al canal!